Este pañuelito blanco mujer, que me lleva hasta los ojos por mí, no quisiera yo perderlo jamás, dile que tú me lo darás. Este pañuelito blanco mujer, que en mis lágrimas me coge después, por favor no me lo dices, que tú no sabes lo que yo creo. Unos ojos bonitos, cuando lloran de pena, son puñales que saben herir y matar a la presión. No me clara es la pena, es un pañuelito. Unos ojos bonitos, cuando lloran de pena, son puñales que nos demoran a la presión. No me clara es la pena, son puñales que nos demoran a la presión. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!